¿Qué es la ansiedad en los niños? ¿Has escuchado hablar sobre este tema? Bueno, el día de hoy en este episodio vamos a platicar sobre la ansiedad en los niños y niñas, pero además de platicar sobre este tema también es importante que conozcas cómo detectamos cuando un niño tiene esta ansiedad y cómo podemos ayudarlos. Esto es Mor Diálogos Podcast. Iniciamos. Este espacio ha llegado a ti por la Fundación Mor Latinoamérica, ONG educativa que opera de manera virtual para lograr la equidad y capacitación integral de la mujer. Bienvenidos a un episodio más de Mor Diálogos Podcast. El día de hoy tengo el honor de que me acompañe la psicóloga Elisa Madera porque ella nos va a hablar de este tema sobre la ansiedad en los niños. Pero antes de iniciar con este tema de lleno, quiero presentarte a Elisa. Ella es hija, es esposa y madre, es psicóloga clínica y docente con más de seis años de experiencia a nivel de consultas y terapias psicológicas en adultos, en niñas y niños y en adolescentes. Ella trabaja en terapia, con terapia individual breve, cognitiva conductual, también con un enfoque humanista. Ella es graduada de la Universidad Católica de Santo Domingo, tiene una maestría en psicología clínica de la Universidad de la Tercera Edad, es técnico especialista en psicometría y terapia de aprendizaje del Instituto de Servicios Psicosociales y Educativos. Es técnico también especialista en terapia infantojuvenil del Centro Integral de Atención al Desarrollo Infantojuvenil y la Familia. Es técnico especialista en consejería familiar del Instituto Médico Psicológico de Atención a la Familia. Bienvenida Elisa Madera por estar aquí en este espacio de More Diálogos. Hola, hola Dani, gracias y gracias a More Latinoamérica por siempre recibirme con los brazos abiertos para poder compartir tantas informaciones importantes y de tanto uso para las familias hoy en día. Así que gracias por la invitación. Muchísimas gracias Elisa. Y bueno, vamos a entrar de lleno a este tema sobre la ansiedad en los niños. Y bueno, antes de desmenuzar este tema, me gustaría si nos puedes compartir sobre qué es la ansiedad, porque hemos escuchado o se escucha muchísimo ahora que estoy ansioso y que mi ansiedad y que tengo, ¿no? Y realmente no sabemos si estamos ocupando de manera adecuada ese concepto de ansiedad. Entonces, qué mejor que tú nos expliques un poco más sobre esto. Claro, fíjate, la ansiedad es una emoción básica en los seres humanos. O sea, nosotros en cualquier momento de nuestra vida, nosotros podemos experimentar ansiedad, porque forma parte de los mecanismos de defensa básicos para poder sobrevivir. La ansiedad es como el cuerpo te avisa que algo está pasando y que debemos de actuar ante situaciones de medio que nos resultan sorpresivas, nos resultan nuevas y nos resultan amenazantes. O sea que la ansiedad, por decirlo así, hasta cierto punto es normal y natural para nosotros como seres humanos. Ahora bien, los adultos, los niños, adolescentes, a pesar de que experimentamos ansiedad, sí lo podemos manifestar dependiendo de la edad. Y ahí es que ya entra el tema cuando a los padres les preocupa la ansiedad en los niños, porque ya cuando esta ansiedad se vuelve excesiva, cuando esta ansiedad va mucho más allá de lo que se espera por un periodo prolongado de tiempo que parece que no mejora, que no pasa, que le está causando problemas al niño a nivel escolar, a nivel social, a nivel personal del mismo niño. Entonces, ya ahí sí nos estamos encontrando ante una ansiedad patológica. Entonces, comentas que es algo normal que tiene el ser humano, sin embargo, cuando esto ya se vuelve excesivo y es cuando tenemos que checar esos foquitos rojos. Como papás, como cuidadores, también como docentes, porque bueno, los docentes trabajan con niños, ¿no? Como si eres tía, tío, abuelita. ¿Cómo podemos percibir la ansiedad en un niño que digamos ya lo estoy notando y necesito llevarlo con una terapia? No, y tú sabes que también antes de responderte esa parte de cómo la puedo percibir, tú sabes que después de la pandemia se han realizado múltiples investigaciones y se ha confirmado que los niveles de ansiedad en los niños han cambiado. Por ejemplo, aquí tengo una investigación que dice que uno de cada cuatro niños ha sufrido algún síntoma de ansiedad en algún momento debido a la pandemia del COVID y que el 70% de los padres han notado un cambio negativo en sus hijos. Esto fue en una investigación llevada por el centro de ITA, Argentina, por Javier Félix. Y también tenemos que destacar esa parte de que sí, de que los niños luego de la pandemia se han notado muchos cambios. Hay muchos padres que dicen, pero antes no era así. Todo pasó después de la pandemia. Y es que todos esos cambios que también nosotros como adultos enfrentamos, los niños también lo vivieron. La única diferencia es que nosotros los adultos sí tenemos algunas estrategias, habilidades para poder enfrentar esas situaciones. Mientras que los niños en muchas ocasiones no poseen esas habilidades y lo manifiestan de cierta forma. Hay algo que quería dejar claro también. Antes de yo hablar de percibir la ansiedad de los niños. ¿Por qué? Porque los niños también experimentan dentro de su desarrollo evolutivo ciertos temores normales para su edad. Por ejemplo, el tema del miedo a la oscuridad, el miedo a los monstruos, la ansiedad por separación, que tienen miedo a caerse de la bicicleta, hacerse daño. O sea, todo ese tipo de eventos que pasan en la vida de un niño son miedos normales dentro de la edad. Ahora bien, cuando ya hablamos de una ansiedad patológica, como mencioné anteriormente, ¿cómo la podemos percibir? Por ejemplo, hay algo básico. Por ejemplo, a nivel fisiológico hay problemas para dormir, problemas para comer, o hay una demanda más alta en comida, o no quiere comer para nada. También mucho dolor de cabeza, dolor abdominal, en las manos húmedas o frías. Hay vómitos, por ejemplo, el control de los esfínteres. Si antes mi hijo sabía ir al baño, ahora de manera frecuente vemos que se moja la cama en la noche. También la tartamudez, también hay temblores. Claro está. No quiere decir que si vemos este tipo de conductas en nuestro hijo, eso es ansiedad. No. Siempre le recalco a los padres que es importante cuando observemos conductas que nos preocupan en nuestros hijos, acercarnos a un terapeuta, un psicólogo clínico que pueda hacer una observación adecuada, pueda hacer evaluaciones de lugar para descartar. Porque no todo está, o sea, tenemos siempre que ver qué ocasiona eso. Muchas veces es ansiedad, pero siempre el profesional de la salud es el que va a determinar qué está sucediendo y cómo se puede trabajar. Otro de los cambios, por ejemplo, y ya vengo con el tema de, por ejemplo, a nivel del colegio, vemos que los niños, las maestras y los maestros se dan cuenta que hay una lentitud en el procesamiento. Por ejemplo, vemos que le toma más tiempo hacer las tareas. Claro está. Dependiendo de la edad, hay un tiempo esperado por la edad para completar las tareas. Pero si para esa edad la maestra nota que toma más tiempo en hacerla, entonces eso también puede preocuparnos un poco como docentes. También hay un bajo rendimiento académico, se ve que no hay mucho esfuerzo, pero también vemos el caso contrario, porque vemos niños que hay un exceso de esfuerzo, hay una presión, que deben de lograrlo bien, lograrlo bien, que tengo que hacerlo y se exigen demasiado y eso también puede provocar el tema de la ansiedad. Entonces es la manera en que podemos nosotros detectar, ¿no? Como cuidadores, y hablo como cuidadores porque nos pueden estar escuchando mamás o abuelitas, ¿no? Abuelitos que se quedan al cargo de los nietos también, de los profesores. Y bueno, es una manera en la que nosotros tengamos esas herramientas de saber qué momento es pertinente, como dices, ¿no? A lo mejor, por ejemplo, el demanda alta de comida, ¿no? Que comentas, ¿no? En qué momento yo sé que, bueno, cada quien conoce a sus hijos, a sus alumnos, ¿no? Y sabe más o menos cuánto come, pero ¿cómo detectar un poco más allá? O sea, una alta demanda de comida que ya es en exceso o que siempre quiere comer o cómo lo detectamos un poco más. Por ejemplo, hay cambios, como mencionaba anteriormente ahorita, cuando hablamos de ansiedad, es un patrón que se va pasando en el tiempo. Por ejemplo, si antes mi hijo comía sus comidas, tres comidas, su merienda, por ejemplo, si llega el fin de semana, vemos, ok, le toca la merienda, pero vemos que va a la cocina o pide más comida o quiere más o necesita como o tiene algo en la boca constantemente. Si era algo que no hacía de manera frecuente anteriormente y vemos que ahora lo está haciendo de manera muy frecuente, entonces debemos de evidenciar esa parte. ¿Qué aconsejarías, por ejemplo, si algún cuidador detecta esto en el momento? ¿Qué es lo que puede hacer previo a ir, obviamente, como dices, con un especialista? O sea, en ese momento, ¿cómo sugieres que uno pueda llevar esa situación con el niño o la niña que esté presentando esto? Específicamente con el tema de la alimentación, ¿me comentas? Sí, puede ser de la alimentación o de otro síntoma que se presente, ¿no? ¿Tú qué sugieres como de primera mano que se pueda hacer, no? Sí, claro. Por ejemplo, si vemos esos cambios en nuestro hijo, por ejemplo, vamos con el tema del sueño, que otro síntoma o cómo se puede percibir, por ejemplo, que no quiere dormir, se resiste a dormir o se resiste a ir a la escuela. Tenemos como padres que ir haciendo observaciones del lugar, la podemos ir anotando, haciendo esas anotaciones. ¿Qué es lo que estamos viendo últimamente que me causa preocupaciones mínimas? Por ejemplo, si es comer, ok. Vamos a anotar ahora. ¿En qué momento es que sucede eso con mayor frecuencia? Ah, mira, sucede en la segunda merienda, la merienda de la tarde, antes de la comida, antes de la cena. Ok. Vamos primero a descartar. ¿Se alimentó correctamente a la hora del almuerzo? Sí, no. Si se alimentó correctamente y demanda mucha merienda en la tarde, ok. ¿Qué está haciendo mi hijo en ese momento? ¿Qué demande más? ¿Está haciendo una actividad por un tiempo prolongado, o viendo mucha televisión, o jugando videojuegos, o solo está acostado? O, por ejemplo, en el caso contrario, se está jugando mucho, está haciendo, hay un déficit calórico, o sea, está jugando, gastando energía, pues por esa parte también podemos tomarlo. Por ejemplo, si fue que no comió mucho a la hora del almuerzo, pide merienda en exceso, pues por ahí mismo también podemos ir descartando. O sea, lo que quiero es como ayudar a los padres a brindarles herramienta de observación y anotación, y siempre ver el momento previo a, qué sucedió previo a. En el caso de la ansiedad, por ejemplo, con el tema de dormir, o con el tema de que se resiste a ir a la escuela. Está pasando algo en la escuela. Por ejemplo, a veces cuando hay niños que tienen crisis de ansiedad, usualmente si hay un examen, o los niños que le tienen temor a los exámenes, si viene el examen siempre, desde que el examen se anuncia, de aquí a dos semanas, ahí comienzan los comportamientos relacionados con la ansiedad. El tema que no puede dormir, no puede comer. Entonces, y como padre, yo observo y digo, ah, cada vez que a mi hijo le anuncian un examen, entonces entran las crisis de ansiedad. Entonces, a partir de esas observaciones, nosotros podemos elaborar herramientas que le ayuden a nuestros hijos a poder manejar la ansiedad. Porque como mencioné anteriormente, la ansiedad es una emoción normal. Nosotros la vamos a experimentar en todo momento de nuestra vida. Nosotros lo que debemos como padres, como terapeutas, y orientadores a nuestros niños, niñas, adolescentes, es brindarle herramientas para que cuando ellos reconozcan que tienen un episodio ansioso, que sienten que no pueden manejar, o están manejando un episodio de ansiedad que les causa mucha perturbación, tengan la capacidad de entonces poder utilizar esa herramienta para poder sentirse mejor. Y que eso no le impida a ellos poder efectuar sus actividades diarias. Exactamente. Algo que acabas de mencionar, ¿no? Que tengan herramientas para que no le afecten a sus actividades diarias. Porque yo creo que también ahí es otro foquito rojo, ¿no? Cuando ya tus actividades diarias o que hacías de manera común, de manera diaria, empiezan a afectar. Yo creo que también ahí es un foquito rojo de decir qué es lo que está pasando, ¿no? Sí. Por ejemplo, también en ese mismo orden, otra cosa que podemos observar en nuestros hijos, que está muy relacionada con el tema de la ansiedad, por ejemplo, las rabietas también, muchas pesadillas, hay un aislamiento, hay agitación, hay un llanto incontrolable. O sea, hay muchas formas en las que nuestros hijos pueden manifestar la ansiedad. Lo importante es, como mencioné, agarrar la libretita, ir anotando, cuáles han sido los comportamientos que me preocupan, qué tan frecuentes son, porque quizás hay uno que suceda una vez a la semana. Ahora bien, hay otro que en el colegio sucede diario. Y entonces, por eso remonto al tema de los miedos normales del desarrollo. Por ejemplo, si mi hijo hace una rabieta al dejarlo en el colegio, pero mi hijo tiene dos añitos, hay ansiedad por separación, que es totalmente normal en esa edad. ¿Y qué puede hacer una mamá que nos esté escuchando que tenga un pequeño bebé de esta edad? ¿Qué puede hacer en ese momento? Por ejemplo, para las ansiedades de separación, siempre es importante, aunque sabemos que llega lo inminente, porque por más que lo hagamos, va a llorar. Cuando usted va a dejar a su hijo en el cole, despídase. Nunca se escape. Nunca se vaya. Despídase. Mi amor, nos vemos ahorita. Te amo. Te vengo a buscar al mediodía, a la tarde de la tarde. Pórtate bien. Despídase. Aunque se quede llorando, pero ya usted cerró ese ciclo. Y usted ya le informó a su hijo qué va a suceder. El escaparse, lo que deja el niño, como en ese estado de limbo, como que mamá, papá se fueron, me dejaron aquí solo, ¿qué voy a hacer? Entonces, ¡pá! Se activa el mecanismo de defensa del ser humano de sobrevivir, porque ahora mismo mi mamá y papá me dejaron solo. Mientras que cuando yo le informo a mi hijo que me voy, que te vengo a recoger, que vas ahora a disfrutar con tus amigos, ya bajamos un poco ese modo de supervivencia. Y el niño aprende a disfrutar del entorno. O sea, que es por eso es que es normal para la edad, pero hay que saber cómo manejarlo. ¿Qué estrategias utilizar para, como mencioné ahorita, el niño tenga la capacidad de ir poder como conectando? Ok, mami me dijo que me viene a buscar. O sea, que todo va a estar bien. A diferencia de cuando mami se va y se escapa porque no quiere que se quede llorando, entonces el niño se queda, mami, papá, me abandono. No sé qué voy a hacer. ¡Guau! Muchísimas gracias, Elisa, por compartirnos esta herramienta, que yo sé que a muchas mamis que están ahora en esta edad, con sus peques, les va a servir muchísimo esto que nos acabas de compartir, porque algo que mencionas, ¿no? Que la mayoría de las mamás luego hacemos eso y dicen, ay, con tal que no llore, mejor me voy, ¿no? Te vas a juntitas, te vas. Y porque también como mamá sientes feo, ¿no? Que ver a tu niño, que tú sabes que le está haciendo bien la escuelita, pero sientes feo verlo llorar y lo primero que haces es irte de putito o distraiganlo, maestra, que me voy, ¿no? De que, por ejemplo, en ese mismo orden también, tu actitud como padre, aunque uno no sepa que viene lo inminente, ay, Dios mío, va a llorar, va a llorar, yo sé que va a llorar, pero tu actitud como padre debe de ser una actitud de abrir la puerta, buenos días, profe, ¿cómo está? ¿Cómo vas a su fin de semana? Y el nombre del niño, por ejemplo, Pedro, saluda a tu profe, mira a tus amiguitos, o sea, tú ayudas a tu hijo a conectar con su medio. Ahora, si tú llegas, ay, buenos días, y llegas así como oculta, entonces eso tú le transmites a tu hijo, ya tu hijo sabe, mi mamá se va, me va a dejar solo. Sí, sí, sí. Guau, muchísimas gracias, Elisa, por compartirnos esto, y que, sí, tienes toda la razón, porque parte también es los papás, como dices, cómo llegamos con esa actitud, ¿no? Y que en vez de transmitirle, le decimos, sí, hijo, tú entras seguro, y tú por acá estás con la voz temblorosa. Sí. Pues tampoco estás ayudando mucho. Y, por ejemplo, en los chicos un poco más grandecitos, que van en la etapa primaria, ¿no?, del colegio, que comentas de los exámenes, sí se ha visto mucho, yo tengo mis niñas en primaria, y sí se ha visto muchos niños con, que les duele la pancito, o sea, como que llega la semana en que todo el mundo no va a la escuela, que porque le dio dolor de estómago, ¿no? Entonces, ¿cómo, tanto como papás, como profesores, qué herramientas se pueden utilizar para aminorar eso, y cuándo sí ver a un especialista como tú y llevar a nuestros peques? Claro. Mira, por ejemplo, en el tema de los exámenes, porque hay otras situaciones con las cuales se puede manifestar la ansiedad, que la voy a mencionar luego de comentarte sobre todo los exámenes. Por ejemplo, a los docentes, una recomendación sería, de docente a docente, porque aparte de psicóloga también soy docente, es avisar con tiempo, con anticipación. Por ejemplo, si el examen es, no sé, el martes 30, por ejemplo, tratar de no avisarlo como de un día para otro. Mañana hay examen. No, darle por lo menos al estudiante una o dos semanas para prepararse. Miren, para tal fecha, recuerden que tenemos esta evaluación, indicarle al estudiante los temas que van, porque antes había una costumbre de decir, ¿de qué va el examen? Y los maestros decían, ¿de todo? Entonces, eso me ponía a mí como, y ahora creo que voy a estudiar. Mientras que si tú como docente das un tiempo prudente de anticipación para que el estudiante se prepare y le informas al estudiante de qué va el examen, eso ayuda al estudiante a bajar un poco los niveles. También a veces hay maestros que dan repasos basados en los contenidos del examen, lo cual ayuda al estudiante a sentirse un poco más confiado de lo que va a ver. Ya para el día del examen, siempre recomiendo a los maestros que antes de hacer el examen hacer como una actividad para romper el hielo. En YouTube hay muchísimos videos que son como para eso, que los estudiantes se mueven, brincan. Y eso ayuda como a desconectarnos un poquito, de cambiar el pensamiento, modificarlo, o sea, llevarlo para un lado para olvidar un poco del examen y como que conectar con la actividad. También minutos de mindfulness, de meditación, cinco minutitos. También el internet está repleto de múltiples recursos que podemos utilizar para eso. Ahora, por ejemplo, como padres, ¿cómo podemos apoyar a nuestros hijos? Entonces, algo muy importante son palabras positivas. Tú lo vas a hacer bien, vas a dar lo mejor de ti, vamos a prepararnos. Acompañar a nuestro hijo en esos momentos en los que se está preparando para el examen, acercarnos, mira, vamos a hacer un horario de estudio, vamos a estudiar un día, estudiamos este tema, el otro día estudiamos el otro tema. Si quieres te lo voy preguntando o te doy dos o tres ejercicios para que puedas ver si ya te lo sabes bien. También, por ejemplo, el día previo al examen, dormirse temprano, un tecito, una lechita caliente, algo que ayude como a relajarse también. Se puede hacer meditación en casa también, claro que sí. Hacerle el día antes o hacerle en la mañana de camino a la escuela. Y ya cuando se deja el estudiante, cuando ya dejas a tu hijo en el cole, pues entonces, palabra positiva, mi amor, da lo mejor de ti. Lo que va a salir en el examen es de lo que estudiaste. Porque a veces también nosotros como seres humanos, cuando nos enfrentamos a un examen, pensamos que va a salir como es de suma de dos números, pero va a salir como un problema relacionado con Superman y que fue, como que vemos como que va a salir algo extraordinario. Pero no, siempre esa palabra positiva del padre y del maestro. Todo está basado en lo que hemos trabajado, lo que hemos estudiado en este tiempo, no va a salir nada del otro mundo. Y esas palabras positivas, esas palabras de aliento y motivación, estos ejercicios ayudan a nivelar un poco los niveles de ansiedad. Ahora bien, hay estudiantes que si tienen alguna ansiedad patológica, siempre recomiendo a los padres adquirir objetos. Por ejemplo, hay unas pelotitas que se pueden como utilizar en la mano. Porque a veces hay estudiantes que el concepto quizás no lo digieren bien y todavía en el examen hay mucha tensión. Entonces, la pelotita ayuda mucho a relajar un poco, a bajar la tensión. También, durante el examen, la música relajante ayuda mucho también. O sea, que son diversas actividades y estrategias que dependiendo de la situación, pues entonces se pueden emplear. Ya si hay una ansiedad patológica, ya si es importante, ¿verdad? Que un terapeuta vea al joven, lo evalúe, observe en qué situaciones suceden, para así poder ofrecerle a ese joven herramientas específicas para lo que necesitan. Porque probablemente lo que le funciona a uno no le funciona al otro. Muchísimas gracias, Elisa, por todo lo que nos estás compartiendo. Y para todos los que nos toca cuidar a los niños y niñas, ¿no? Tanto como, vuelvo a repetir, tanto el docente, porque también los niños pasan mucho tiempo con docentes. Sí. Entonces, también es importante que ellos tengan las herramientas de cómo llevar estas situaciones, ¿no? Y en qué momento hablar con papá, o a lo mejor si hay un psicólogo en la escuela, poder canalizar con la persona pertinente, para que, bueno, el niño tenga esas herramientas y tanto los papás y los docentes también sepan cómo manejar la situación. Claro. Y me gustaría, ¿sabes? Que nos dijeras tres maneras de apoyar a los niños cuando presenten este cuadro y algo ya más general, porque ahorita lo puntualizamos más sobre los niños de dos años, sobre los niños en etapa de exámenes. Entonces, pero ya un poco más generalizado, ¿cómo podemos apoyarlos a ellos? Sí, que, por ejemplo, y antes de responder esto, que tenía esta información pendiente, no solamente es con los exámenes, la ansiedad de separación en los pequeños, sino, por ejemplo, también los niños, niñas y adolescentes, pueden manifestar ansiedad y puede volverse una ansiedad patológica. Por ejemplo, cuando los padres se divorcian, cuando hay la pérdida de un ser querido, de un animalito querido en la casa, se puede vivir eso. También en situaciones de abuso, ojo con esto, en situaciones de abuso, sí se puede también manifestar la ansiedad y la ansiedad patológica. Cambios trascendentales en la vida de nuestros hijos, por ejemplo, una mudanza, ya sea en el mismo país o ya al extremo cuando es de país a país. También, por ejemplo, miedo a enfermedades, que ahí recalco otra vez lo del tema del COVID. Muchos niños luego de la pandemia han tenido ese miedo a la enfermedad, al contagio, y eso también hay que tomarlo en cuenta. Actos violentos dentro de la familia, también las altas exigencias de algún rendimiento que les satisfaga. O sea, por ejemplo, si un niño es muy perfeccionista y le exigen hasta la fatiga, también eso puede manifestar esa ansiedad. También miedo a la seguridad. Mi hijo no se siente seguro dónde está, ya sea en el hogar o en la escuela. O sea, que dependiendo de la situación, nuestro hijo manifiesta ansiedad. Por eso es tan importante ir al terapeuta, porque el terapeuta hace una investigación, una exploración de qué es lo que sucede en la vida del joven, del niño, de la niña, para entonces saber, ok, entonces esa situación es lo que está llevando a esta manifestación de ansiedad. Entonces, ya yendo a la pregunta que me dice de cómo tratar la ansiedad. Fíjate que, perdón, antes de pasar a esto que nos vas a compartir también, también como cuidadores, ser conscientes de que podemos ayudar a nuestros chicos cuando se presenta esta ansiedad patológica, ¿no? O sea, no verlo como mi niño está enfermo, como que es algo malo, ¿no? Yo creo que al contrario, es la oportunidad que tenemos como cuidador de prestarle herramientas a un chiquito, ¿no? A un niño. Y qué mejor que en esa edad, ¿no? Yo sé que a lo mejor la situación no puede, no es la idónea de lo que esté pasando y por eso está teniendo esa ansiedad. Pero si le brindamos como cuidadores esas herramientas a ellos, ¿no? Yendo con especialistas como tú a que nos ayuden a nosotros como los cuidadores y a nuestros hijos, yo creo que les vamos a brindar esas herramientas no solo para ese momento, sino para la vida, ¿no? Para ser más adultos. Entonces, sí me gustaría, Elisa, que desde, ahora sí, desde tu trinchera nos hagas una invitación, ¿no? A todos los que nos están viendo y escuchando a que nos animemos, ¿sí? Que nos animemos a brindarles estas herramientas a nuestros hijos, a los niños que tenemos a nuestro cuidado para que tengan esas herramientas que les va a servir también de adultos. Y no sea como algo como de, ¡ay, no! Es que van a ver a mi hijo que está enfermo, van a ver a mi hijo de tal manera. Sí. Bueno, a todo el padre, madre, tutor que me escucha, que tiene en sus manos a un niño, niña, a un adolescente o un adolescente y se está dando cuenta de que está atravesando por alguna situación que ha mostrado algún cambio. Usted como adulto es el que tiene el poder en sus manos, el poder de marcar la diferencia y marcar el futuro en ese niño, en esa niña, en ese adolescente. Es usted como adulto porque el niño no va a ir a consulta, el niño no va a buscar en las redes sociales, no va a entrar a Amor Latinoamérica, preguntar, ¡ah, necesito! No, es usted como adulto, llévelo, llévelo con miedo, pero llévelo porque usted va a marcar la diferencia en ese pequeño ser humano que ahora mismo no tiene las herramientas para poder manejar tantas situaciones, no tiene la herramienta para manejar un divorcio de sus padres, no tiene la herramienta para manejar que eso, viven ahora en un país y se tienen que mudar a otro país, que le fallece, le murió su perrito. No tiene las herramientas quizá para afrontar un examen, pero usted como adulto, si se une a un equipo terapéutico, ya sea conmigo o con cualquier otro psicólogo que usted prefiera, le va a ofrecer esa herramienta para que usted la pueda aplicar en casa y usted vea cómo su hijo o su hija va a ir mejorando y se va a ir sintiendo mejor. y entiendo que no hay una gratificación más grande como padre, como madre, como tutor de un niño o una niña que ver cómo de un día de sentirse mal, de llorar, de estar muy ansioso, de mojar la cama, a ver al otro día cómo se va sintiendo mejor, va mostrándose más alegre y va volviendo a ser ese niño o esa niña que usted sabe que era antes. O sea que básicamente mi invitación es a que se empodere con los temores, con todos esos sentimientos encontrados, pero empoderarse para marcar la diferencia y hacer del futuro de ese pequeñito algo mucho mejor. Muchísimas gracias Elisa por esas bellas palabras y tomar acción, como dices, tomar acción porque el niño no lo va a hacer, está en nuestras manos el tomar acción y llevarlo con un especialista como tú. Y bueno, entonces cuéntanos tres maneras antes de finalizar, tres maneras de apoyar a los niños ya de manera más general sobre cuando presenten este cuadro de ansiedad. Por ejemplo, estrategias básicas, por ejemplo, técnicas de relajación, de respiración, de meditación. En el internet aparecen muchísimos recursos, los terapeutas también le van a facilitar recursos de meditación y relajación porque quizás, por ejemplo, su hijo se llama de una meditación activa, hay niños que les gusta más la meditación con objetos, todo depende, pero la técnica de relajación es esencial. Otra herramienta súper importante es transformar el pensamiento, ayudar a nuestro hijo y nuestra hija a transformar ese pensamiento que no le permite poder lograr sus objetivos. Retomamos el tema de lo del examen. ¿Cuál es el pensamiento? Si el pensamiento de su hijo me voy a quemar, lo voy a sacar mal, ahí como padre venimos y utilizamos un pensamiento alternativo. Mi amor, ¿por qué te irá mal? Ah, por esto, el examen está enfocado en las cosas que tú has ido estudiando, o sea, que tú vas a dar lo mejor de ti, vas a dar tu mejor esfuerzo y a partir de lo que ven a los resultados continuamos trabajando, estamos en constante crecimiento. O sea, ahí tenemos la palabra positiva, tenemos palabra de ayudarnos a enfrentar esas situaciones y también, por ejemplo, tenemos el cambiarle la percepción al niño, como lo hice en el ejemplo. me va a ir mal, ¿por qué te va mal? Vamos a enfrentarlo, vamos a ayudar al mismo niño a analizar la situación. Ah, ¿por qué es que el examen siempre va difícil? ¿Pero por qué siempre va difícil? Ah, ¿por qué? Y tú estás seguro de eso, o sea, siempre está difícil. Incluso si tienen evidencias en el momento, cualquier cosa que pueda ayudar al niño como a demostrarle que quizá lo que está pensando en ese momento no es cierto, sino que es fruto de nuestro pensamiento, pues entonces eso lo ayuda a esclarecer un poco. Y también otra puede ser la psicoeducación a los padres, importante, porque nosotros como padres no lo sabemos todo, podemos utilizar una o dos cosas, pero quizá eso no me está funcionando, eso quizá me funciona un día, pero al otro día no me está sirviendo. Entonces, ahí entramos otra vez con el papel del terapeuta, psicoeducarnos, mantenernos en constante recibimiento de información, esa apertura al conocimiento y a la información para así poder brindárselo a nuestros pequeños. Ok, muchísimas gracias. Aquí nos ha compartido Elisa estas estrategias para apoyar a nuestros peques, a nuestros alumnos cuando presenten este tipo de situación de una ansiedad y bueno, ya durante la plática nos ha comentado y compartido cuando ya esta ansiedad se vuelve como dices, patológica y es momento de acudir con el especialista. Muchísimas gracias Elisa por esta conversación que hemos tenido contigo, por este diálogo, por estas enseñanzas, no sé si gustas agregar algo más que se haya quedado ahí. Bueno, básicamente entiendo que hemos podido trabajar todo, por ejemplo, también el tema de servir como modelo, nosotros como adultos, eso también lo podría dejar como ahí, servir nosotros como modelos, nosotros como adultos ver qué podemos hacer en nuestras acciones que puede ayudar a nuestros hijos y puede motivarlos a ellos a continuar adelante y que sigan trabajando esos aspectos, recordando que la ansiedad es normal, ahora bien, dependiendo del tiempo, dependiendo de la duración, la situación, puede convertirse en ansiedad patológica, pero como vuelvo y digo, Dani, el papel más importante ahora mismo y quien tiene el control es el adulto, ese es el que va a marcar la diferencia. Muchísimas gracias, Elisa, por todo lo que nos has compartido, que yo sé que vamos a dejar una semillita en cada uno de los corazones de quienes nos están escuchando y viendo para igual revisarnos y revisar nuestro interior en la familia y en nuestro corazón también. Así es. Si nos gustas compartirnos tu Instagram, o dónde podemos encontrarte para la gente que se quedó a lo mejor con algunas preguntas, está pasando en una situación similar o conoce a alguien y que quiere contactarte. Claro, mis redes sociales es After The Bell RD, es como después de la campana, RD es por República Dominicana, está ahí abajo, veo que se está colocando. Si tiene cualquier pregunta, también me pueden escribir al mismo correo que es AfterTheBellRD arroba gmail.com. Cualquier duda, pregunta, consulta, porque sé que después de estos temas siempre surgen muchísimas preguntas, estoy a su total disposición, estoy a la orden para aclararlas, porque para eso estamos, para ayudarnos, para orientarnos y dar lo mejor para nuestros pequeños. así que por ahí me pueden contactar, AfterTheBellRD. Muchas gracias y nos vemos para el siguiente episodio. Gracias, Elisa. De nada, gracias a ustedes. Bye, bye. Bye. ¡Gracias!